El nuevo pase de batalla está llegando a Brawl Stars y estoy seguro de que tú quieres conseguirlo Si es así, quédate en este vídeo Bienvenidos y bienvenidas chicos y chicas a un nuevo vídeo Y en este caso vamos a estar hablando de la actualización que está a punto de llegar Vamos a hablar de cuándo será esa Brawl Stars, cuándo vendrá la actualización Y qué cosas nos va a traer, si nos va a traer un nuevo Brawler o alguna cosita más Hablaremos de todos los detalles que ya se conocen y aquellos que podemos intuir Y también os he querido traer una cosa en colaboración con Just the Tiger Que os va a gustar muchísimo Y es que vamos a estar regalando 5 paquetes de 170 gemas Si quieres saber cómo participar, quédate a ver todo el vídeo Pero ya os voy adelantando algo, dadle un pedazo de like a este vídeo Y suscríbete si no lo estás Chicos y chicas, vamos a hablar de lo interesante Cuándo se vendrá la Brawl Stars Y cuándo llegará a nuestros dispositivos la nueva actualización Y es que esta vez parece una de las más fáciles para predecir qué día llegará Y es que para que acabe este Brawl Pass que tenemos ahora mismo Solo quedan 12 días y 22 horas ahora mismo Eso quiere decir que el nuevo Brawl Pass tiene que estar listo para el día 1 Eso nos deja con muy poquito, poquito tiempo para que llegue esa Brawl Y es que concretamente yo creo que va a llegar este fin de semana Entre el día 23 y 24 Y es que vamos a analizar un poquito las actualizaciones anteriores A ver qué día llegaron Si nos ponemos a analizar las Brawl Stars de los Brawlers anteriores Por ejemplo, el de Byron llegó el día 13 de diciembre Siendo este un domingo Por lo tanto, nos dice que podría ser el día 24 Pero si analizamos la Brawl Stars de Low Podremos ver que vino un día 9 de noviembre Que era el lunes Por lo tanto, puede ser también el día 25 Pero esto ya lo dudo un poco más Porque no nos dejaría casi tiempo antes de la actualización Por lo tanto, yo votaría más por el día 24 Vamos a ver ahora la Brawl Stars de Amber Esta llegó el día 17 Siendo ese día un sábado Por lo tanto, me hace pensar Y me hace casi estar seguro De que esta Brawl Stars llegará el día 23 o el día 24 Yo votaría más por el 23 porque es sábado Y la Brawl Stars tendrá más espectadores Pero es posible que llegue el 24 También siendo fin de semana Tendrá también bastantes espectadores Por lo tanto, nos quedamos con día 23 o día 24 Día de la Brutal Decir también que no hay nada confirmado Que esto es simplemente analizando nosotros lo que ya tenemos Ahora nos toca hablar de cuándo llegará la nueva actualización A nuestros dispositivos Es decir, cuándo nos podemos descargar esa nueva actualización Pues como siempre ocurre Una vez que sale la Brutal Al poco tiempo Es decir, la semana siguiente Podemos ya actualizar Esta actualización suele llegar antes de que acabe el Brawl Pass Y se inicie el siguiente Por lo tanto, la actualización llegará la semana del 25 al 31 Y yo diría que sería más bien tirando al fin de semana Es decir, el día jueves 28 o el día viernes 29 Más o menos tendremos ya la actualización Para estar preparados para el final del Brawl Pass Estas serían mis predicciones Y estoy casi seguro de que serán así Más o menos porque no hay más tiempo Por lo tanto, día 23 o 24 tendremos la Brutal Y el día 29 o 30 más o menos tendremos la actualización Es posible que día arriba, día abajo Pero más o menos saldrán en esas fechas Ahora nos toca hablar del contenido de esta actualización Si va a ser una actualización grande Si va a ser una actualización pequeña Y por qué pienso eso Pero antes de empezar, deciros que en este vídeo Vais a tener la oportunidad de 5 de vosotros conseguir 170 gemas Por lo tanto, tendréis el Brawl Pass de forma gratuita Y para ello, tenéis que quedaros en el vídeo Darle un pedazo de like Y al final os diré cómo participar Ahora sí, podemos continuar Lo primero de todo, decir que la actualización Para mí, creo que va a ser algo breve Algo pequeña ¿Por qué? Porque venimos de varias actualizaciones seguidas Las cuales nos han ido trayendo cosas bastante interesantes Y teniendo en cuenta que venimos de Navidades Con sus vacaciones y sus cositas Pues creo que no han podido trabajar en desarrollar herramientas impresionantes para el juego Por lo tanto, tendremos una actualización más bien normalita Espero que me sorprendan Pero esa es mi predicción Ahora hablemos de las cositas que esperamos Pero que no estoy muy seguro Por ejemplo, el tema de la ambientación Todos esperamos una ambientación espacial Por las pistas que han ido dando Pero realmente solo son pistas Es posible que no salga eso Aunque realmente a mí me gustaría Y estaría realmente guapo Y es que hemos visto demasiadas pistas ya del espacio Que nos puede hacer pensar que viene eso Por ejemplo, la imagen de Wall-E También la pistola que salió en Navidades Entre otras cositas Es por eso que todos esperamos ese ambiente espacial Espero que sea así Y que esté tremendo Vamos ahora con algo que es 100% seguro Va a venir un nuevo brawler Eso está clarísimo Y va a ser un nuevo brawler cromático Puesto que en los Brawl Pass siempre vienen brawlers cromáticos Nosotros hace poquito Aquí en el canal En la Soba Noticias Trajimos una confirmación de Fran La cual decía que siempre iban a venir con el Brawl Pass Brawlers cromáticos Al menos durante los próximos dos años Más o menos Lo de que va a venir un brawler cromático Sí que es seguro Porque viene un nuevo Brawl Pass Pero lo de que sea Rufus O Ruf Como queráis llamarlos Ese general Eso no está muy seguro Lo que pasa es que Nos han puesto varias pistas Que nos hacen pensar que es él Aunque realmente No tengo claro Que ese personaje Quede bien dentro del juego Ya que un perro tan animado Creo que deberían de modificarlo mucho Para que encaje dentro del juego Pero es posible que sea ese brawler Otra cosa que normalmente es así Por lo tanto estamos casi seguros Es de que van a venir dos skins exclusivas Del Brawl Pass Una que nos regalan al principio Y otra al final del nuevo brawler Por lo tanto Esto también será contenido Que va a venirse en esta actualización Otra cosa que también es más o menos habitual Son dos o tres skins Que incluirán dentro de la tienda En este caso de temática espacial Si es que se cumple Que la ambientación es espacial Y si no pues De la temática que sea La ambientación Seguirán sacando algunos pins animados Ya que empezaron a sacar algunos Y no lo han terminado de sacar todos Por lo tanto Eligerán algunos brawlers Los cuales Obtendrán sus pins De forma animada Eso también es de esperar ¿No? Eso seguramente sea así Ahora nos toca hablar Del mapmaker Que ya sabéis que está en beta Y que poquito a poco Le van incluyendo cosas Seguramente En esta actualización También le añadan Algunas herramientas nuevas Al mapmaker Y es una de las cosas Que más me gustan Y por lo que más hypeado estoy Ya que si le meten herramientas Dependiendo de cuáles sean Nos van a dar oportunidad A crear cosas tremendas Imagino que también Nos presentarán Algunas skins doradas Y plateadas Porque lo van haciendo Durante todas las brawtals anteriores Por lo tanto También lo harán en esta Y como último De las cosas Que yo creo Que va a traer Esta actualización Pues será La presentación De nuevos gadgets Para algunos de los brawlers Que todavía no lo tienen Y todo esto junto Sería mi próxima Brutal Más o menos Como yo me la espero Pero Supercell Siempre se guarda Un as bajo la manga Esperemos que nos sorprendan Con algo bastante tocho Aunque realmente Yo no lo creo Chicos y chicas Espero que os haya gustado Estas son mis predicciones Vale Puede ser una Brutal Bastante interesante Porque siempre traen Cosas nuevas Pero creo que No va a ser Todo lo tocho Que podemos esperar Porque venimos De vacaciones Como he dicho Anteriormente Ahora si Llega el momento Que todos esperáis Os voy a decir Como participar En esas 170 gemazas Y poder llevaros Ese Brawl Pass Y deciros Que esto es Muy muy sencillo Lo primero Tenéis que estar Suscritos al canal También estar Suscritos al canal De Just the Tiger El cual os lo dejaré En la descripción Dejar un pedazo De like En este vídeo Que espero que ya Lo hayáis dejado Y por último Poner un comentario Con vuestra ID Del juego Sin el hashtag De esta forma Estaréis participando Por esos 5 ganadores De 170 gemas Son muchos Brawl Pass Para vosotros Y cuidado Porque cada 1000 likes Vamos a repartir Un Brawl Pass más Esto significa Que también Tenéis que compartirlo Si queréis Tener más oportunidades Y ahora hablemos De cómo se hace La entrega La entrega La era Just the Tiger En su canal Por lo tanto Tenéis que estar Muy atentos También a su canal Ahora sí chicos y chicas Un besazo Mucha suerte Con esas gemas Y nos vemos En un próximo vídeo Chao Chao ¡Suscríbete al canal!